Entre tanta gente, llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte, yeah, yeah Y es que yo por esa carita, que la tienes tan bonita He dejado, todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir Después del dolor me toca decir Caras, vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un igual Antes de conocerte me jurabas amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que juntos éramos el dream team Tú puesto pa' mí y yo cuesta pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo es perfecto, no existen los problemas, no Pero con el tiempo nunca queda uno Que al final no te salga con sorpresas Me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir Después del dolor me toca decir Caras, vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu rey Y es que eres un hijo de puto 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 Y ahora sé que no mientes, que no eres tan diferente Resulta así lo sé, y es que eres un hijo de puto Entre tanta gente, llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte, yeah, yeah Y es que yo por esa carita, que la tienes tan bonita He dejado, todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me haría sufrir Después del dolor me toca decir que Caras vemos, corazones no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo, yeah, 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 Una relación empieza, todo es perfecto, no existen los problemas, pero con el tiempo nunca queda uno que al final no te salga con sorpresa. Me dijiste que no, que no eras así, juraste que nunca me había sufrido, después del dolor me toca decir, caras, vemos, corazones, no sabemos. Tú, tú, tú tenías razón, ahora entiendo que tú no me mientes cuando dices que eres diferente, porque tú, tú, tú eres el peor, y en verdad decirlo no me asusta, resultaste ser un hijo de tu razón. Ahora sé que no mientes, que eres tan diferente, resultaste un hijo de, eres solo un hijo de, y ahora sé que no mientes, que no eres tan diferente. Resultaste un hijo de, y es que eres un hijo de puto. Resultado Entre tanta gente Llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte Y es que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca verías sufrir Después del dolor me toca decir Que caras, vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Antes de conocerte me juré a más amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que juntos éramos el dream team Tú puesto pa' mí y yo puesto pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo perfecto no existen los problemas Pero con el tiempo nunca queda uno Que al final no te salga con sorpresa Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca verías sufrir Después del dolor me toca decir Que caras, vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu rey Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu rey Solo un hijo de tu rey Y ahora sé que no mientes Que no eres tan diferente Resultaste ser un hijo de Y es que eres un hijo de puto I'll be on you jumps Entre tanta gente Llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte Y es que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca verías sufrir Después del dolor me toca decir Que caras, vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Antes de conocerte me jurabas amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que juntos éramos el dream team Tú puesto pa' mí y yo puesto pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo es perfecto, no existen los problemas Pero con el tiempo nunca queda uno Que al final no te salga con sorpresa Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca verías sufrir Después del dolor me toca decir Que caras, vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu red Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu red Y en verdad decirlo no me asusta Yo soy un hijo de tu red Y ahora sé que no mientes Que no eres tan diferente Resultaste ser un hijo de Y es que eres un hijo de puto Y en verdad decirlo no me asusta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.